Ya soy el de mí Mi corazón herido se quedó Al saber que ese amor con quien soñé En un momento que un adiós se terminó Yo ya no sé si pienso en ti Si acaso piensas en volver Hacer como antes y amarnos otra vez Si tú me amas empecemos otra vez ¿Por qué te fuiste tú de mí? Si yo te amaba de verdad Tú no confías en mi amor Solo nos queda terminar No sé No sé por qué te fuiste Si yo Si yo te amaba tanto ¿Por qué te fuiste tú de mí? Si yo te amaba de verdad Tú no confías Mi amor Solo nos queda terminar La, 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 la La, 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 la